Con mucha preocupación, me parece que el nivel de pelea interno dentro del gobierno no ayuda a una economía que ya venía mal. La inflación se refleja en el dólar, en la angustia de la gente y con mucha preocupación. Me parece que es un momento muy difícil donde mi pedido al gobierno nacional es que bajen los niveles de conflicto y que traten de encontrar un poco de norte y de paz y tranquilidad para la gente. Porque la verdad que, sobre todo, la clase media la está pasando muy mal, que es el que vive de su sueldo, de sus ingresos, de su trabajo, de su comercio. Se hace muy difícil trabajar con estos niveles de... ¿Por qué Jorge Macri tiene una mesa de diálogo en estos momentos con oficialismo, dado el contexto que estamos atravesando? El gobierno lo que tiene que hacer es tomar las medidas que tienen que tomar, no buscar repartir responsabilidades. Ellos se presentaron diciendo que iban a resolver la inflación, la multiplicaron, decían que el dólar de 60 era una catástrofe, estamos en 500. Entonces lo que tienen que hacer de acá hasta que les toque gobernar es gobernar. Le pregunto porque en alguna oportunidad lo hemos visto sentado en la Casa Rosada como referente de la oposición participando de actos del gobierno. ¿Volvería a sumarse en el caso de que convoquen a la oposición? Con algún tema específico muy concreto uno siempre puede dialogar. De hecho yo hablo más de alguna vez con el jefe de gabinete de provincia por temas que son comunes a la ciudad y provincia, como el SEAMSE, temas de transporte, pero no una convocatoria para sacarnos la foto y ver de quién es la culpa. El gobierno tiene que gobernar y hacerse cargo de la catástrofe económica. ¿Por qué?